¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a la casa del Comandante, el hogar de todos los comanderos y comanderas. En este capítulo os traigo la final de la Copa del Mundo de Commander, celebrada el pasado 15 de agosto en Copenhague. Ya conté un poco cómo fueron los mazos en el anterior vídeo y hoy os voy a traer lo que fue en sí la final, perfectamente editada para que la veáis de forma más sencilla. Explicaos también que en este torneo permitían algunos proxys que básicamente eran las cartas más caras de la Reserved List. Estos proxys los proporcionaba la organización y eran ellos los encargados de imprimirlos, por lo cual tenían un tanto y un peso similar, pero tenían el problema del copyright de las imágenes, por lo cual han tenido que hacer las imágenes un poco distintas. Por suerte esto no va a afectar a la comprensión de la partida. También deciros que os vengáis al Discord, ya sé que lo digo siempre, pero bueno, que tenemos una comunidad donde jugamos partidas por Spectacle, donde hablamos de todo lo relacionado con Commander y además pues donde ayudamos también a la gente con sus mazos. Tenéis el link en la descripción, uniros. Y vamos a ver quién teníamos en la final. En primer lugar teníamos a Sick Robot con una baraja de Cody y que se hizo un mulligan a 5. En segundo lugar jugaba Tauren con la baraja de Keenan y se quedó con 7 cartas. Colkyo que jugaba Blue Farm, es decir, Team Necron, hizo mulligan a 5. Y en última posición teníamos a Team God que jugaba Crark y Sakashima y se quedó con 7 cartas. Empieza Sick Robot que roba, juega Mana Confluence y pasa. Tauren roba, Isla, juega Chrome Mox, Priest of Titania y pasa a turno. Colkyo roba, Colkyo roba, Simian para Dragon Race Channeler, Volcanic, Remora, Trigger del Channeler y Sevinz al hoyo y pasa a turno. Tango roba, Tango roba, Isla, Chrome Mox, Remora Trigger, Exilia Piratic Ritual, se juega a su Crark y pasa a Basic Robot que roba. Tierra, Dockside, pone 3 tesoros y pasa a turno. Tango roba, Tango roba, Bosque, se juega a Subkinan, pasa al Monolith, Trigger de Remora, hace Mana Infinito, Wandering Archaic y pasa a turno. Colkyo endereza, Paga la Remora, Roba, Ancient Tomb y pasa. Tango te endereza, Roba, Rite of Flame, Trigger de Crark, Archaic y Remora. Pierde la tirada, Boidsnare al Archaic, Trigger de Crark, Archaic y Remora otra vez. Crark a la mano por el Archaic, Crea, Copia el Hechizo, Devuelve a Kinan y al Archaic y pasa a turno. Cic Robot endereza, Roba, Tierra, Tierra, Tira un Silence, Trigger de Remora. Juega Bring to Light, Trigger de Remora. Se busca un Arnausean, lo juega y os dejo ver lo que pasa. Música 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 Y con Brecha, Light y Brain Freeze, pues todos conceden la partida. Enhorabuena a Cic Robot, que es el primer campeón del mundo de Commander Competitivo. La polémica en esta partida, pues estuvo en que el jugador de Crark y Sakashima devolvió a la mano el Kinan y el Archaic. Tick Knot, pues devolvió dos piezas que si bien, sí que eran muy potentes, eran dos piezas que estaban frenando a los oponentes, que el propio jugador de Kinan se las podía bajar al siguiente turno y además, pues no se las devolvió con posibilidades de ganar, por lo cual, pues fue una jugada que no tuvo mucho sentido. Lo único que consiguió al final, pues fue librar de piezas de stacks, entre comillas, a uno de los oponentes. Por lo cual, pues tenemos una valiosa lección aquí, que es básicamente que no hay que deshacerse de las piezas de stacks, si no es que vamos a ganar en ese turno o si el jugador que las ha puesto no se las va a volver a bajar al turno siguiente. Como veis, pues en esta partida, la verdad es que fue un error que fue completamente decisivo. Por lo demás, suscribiros si no lo estáis ya, dándole a este botón y estos vídeos de aquí, los que estáis viendo, pues si no os habéis visto, no sé a qué estáis esperando porque están de puta madre. El comandante se despide hasta la próxima misión. Un saludo amigos.